¿Qué tal Zabandita? Bienvenidos una vez más a este su programa, no mames que no lo has visto. Esta vez, bueno, empezamos con una disculpa porque la semana pasada no hubo programa porque Rory se dio a bien a convivir con una persona con COVID. Entonces le dije, no, vete a la verga, vas a empezar a contagiar en unos días y lo tuvimos que descansar y entonces no hubo Rory, no hubo programa. Afortunadamente ya se hizo sus estudios y salió totalmente negativo de COVID. Hay algunos virus de VIH, pero con aspirinas, ¿no, Rory? Con aspirinas. Con aspirinas vamos viendo si lo vas eliminando. O a lo mejor tus mismas defensas. Come mucha papaya y mucha sábila. La sábila es lo que trae la salud, Rory, vas a ver que es VIH. O a lo mejor los virus de COVID se comen a los de VIH y le dicen, a ver, puto, ya llegamos nosotros, sáquense a la chingada de aquí. A ver, quien mata primero. Sí, no, se pelean en el territorio como carteles de droga, así de... A ver, perros, nosotros llegamos primero. Ah, sí, pero nosotros estamos más cabrones y somos chinos. No sabemos exactamente qué había pasado con Rory, pero COVID ya no tiene, entonces ya pudimos volver a trabajar, Rory. Sí, ya, afortunadamente. Afortunadamente. Qué bueno, Rory, que no tienes COVID y que te hicieron tu prueba. Este, ya no te juntes con esas personas, Rory. Esas personas nada más te pasan virus. Ah, un abrazo a Marcelita Lecuona que, este, pues fue la que se infectó de COVID y... La infectaron. La infectaron de COVID. Bueno, a todos los infectaron, ¿eh? No es como que de repente, oh, desarrolle COVID. Inventé esto en mi cuerpo, Rory, no seas pendejo tampoco tú. Bueno, este, y, pues sí, Marcela que estuvo aquí la semana pasada, Rory, todavía no infectada. Bueno, puede ser que sí, pero tenía un día de haber visto a la persona que la infectó. Y como tú tuviste contacto con esa persona también, pues se te mandó a descansar. Este, Marcela sí salió positiva, tú no, Rory. Y yo ya me hice la prueba y también estoy negativo. Albricias, Albricias, Albricias. Digo, de todas maneras era prácticamente imposible que me contagiara Marcela porque tenía un día de haber tenido contacto con alguien con COVID. Entonces, todavía nos incubaba. Por si las dos nos hicimos la prueba y porque, pues, para eso trabajamos, ¿no? Para tirar el puto dinero a la basura. En pruebas. En pruebas de COVID. Chingue a su madre, es un lujo que me doy. Cada pinche. Y pueden ser negativas. Sí. Todavía salían positivas. Dice uno, bueno, valió la pena el gasto, ¿no? Pero, bueno, qué chingos le vamos a hacer. Sin embargo, más vale, más vale no llorar y, pues, seguir chameando, Rory y darle a la gente lo que pide. Más peliculitas que, no mames que no las ha visto y recomendárselas. Hoy, hoy con una cosa que me emociona en demasía. Es, y esto me emociona aún más, una película mexicana. Para que luego no anden diciendo, es que puro pinche cine gringo que la chica. No, vamos a irnos con México. Pero no solo eso, sino que nos vamos a ir al México de la época de oro. Al México de la época de oro, Rory. Con uno de, en lo particular, mis directores favoritos. Un director que, de verdad, conforme uno va creciendo y se va haciendo viejo, lo va apasionando más. Todavía de joven uno puede, de repente, agarrar algunas películas y decir, ah, sí está chido este cabrón. Pero se los juro que cuando uno más se va haciendo viejo, más va entendiendo todo el pedo y la propuesta del señor Luis Buyer. Hoy vamos a hablar de una película que no está entre sus más conocidas, como podría ser Viridiana, como podría ser Los Olvidados, obviamente, como podría ser El Ángel Exterminador, como podría ser Tristana, como podría ser Ese Oscuro Objeto del Deseo. Todas ellas películas que a mí en lo particular me fascinan. De verdad, ver una película de Luis Buñuel nunca va a ser un desperdicio porque siempre vas a encontrar una secuencia que te deje anonadado. El caso de esta película, a mí en lo particular, me parece realmente maravillosa. Es uno de sus fracasos en México, llamada El. Venga, Rory, háblanos de ella. ¿Qué onda, fans? Hoy el tío Robert nos trae la película de El. Es una película mexicana de 1953, dirigida por Luis Buñuel, fotografía por Gabriel Figueroa, con Arturo de Córdoba y Delia Garcés. Es una película mexicana que tiene que estar en tu repertorio de vistas. Veanla. Así es, una película que en su momento fue un fracaso comercial y que si acaso duró tres semanas en cartelera, dice el mismo Luis Buñuel, fue por la presencia de, en ese entonces, estrella del cine mexicano, Arturo de Córdoba. Tipo, pues, impresionante, sumamente varonil, y que en esta película, pues, la verdad, se ve bastante desprestigiado por el papel que interpreta. Cosa muy curiosa, el productor cuando vio el estreno de la película, salió muy molesta de esta diciendo que la gente se reía demasiado cuando no entendía que debía ser frustrante y dramático lo que veían. Decía que incluso se reían más que una película de Cantinflas. El tipo estaba totalmente desesperado. Lo que no entendió es que es una especie de comedia bastante, pues, bastante especial. Recordemos, la fórmula de la comedia es personaje fuera de su entorno y el personaje de este tipo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no tiene por qué estar en un entorno tan característico como era el México de los cuarentas y los cincuentas. Buñuel, a pesar de que la película fue un fracaso, él siempre dijo que era su película favorita de todas las que hizo, esta es la que más le gustaba. Estamos hablando del tipo que hizo La Edad de Oro, El Perro Andaluz y demás, etc. Él decía que esta era la que más le gustaba, no solamente por todo lo que había conseguido con ella, sobre todo en cuestiones de fotografía, porque una de sus apuestas fue mover mucho la cámara en espacios sumamente cerrados. Todo esto gracias a la maravillosa asistencia de el quizá mejor fotógrafo de todos los tiempos, el señor Gabriel Figueroa. Digo quizá porque en una de esas el chivo le anda quitando el honor, pero dejemos que la historia sea la que hable. De entrada, Gabriel Figueroa es referente para todos los que quieran ser fotógrafos, no solamente en México, sino en el mundo, ¿vale? En el mundo. Bueno, la fotografía es de Gabriel Figueroa, tiene la actuación de Arturo de Córdoba y la asistencia en el guión de otro de los genios que no han sido tan valorados a lo largo de la historia mexicana, que es el señor Luis Alcoriza, al cual le debemos adaptaciones y guiones realmente memorables, e incluso ya cuestiones de dirección donde la verdad hace cosas bastante sorprendentes y bastante, bastante disfrutables. Bueno, es un cóctel molotov de talentos y él, créanme, no tiene desperdicio. Básicamente es la vida de un tipo sumamente celoso, un paranoide. Y déjenme decirles que eso es lo que le encantaba a Buñuel porque él decía que en ninguna otra película se veía tan reflejado como en su él. Después todo esto lo confirmaría su esposa en el libro de Una mujer sin piano. Ella hablaría de lo infernal que era vivir con Luis Buñuel debido a su celopatía que era bastante, bastante extrema. Luis Buñuel fue un tipazo que tenía mucha, pues cómo decirlo, una relación con el sexo no del todo sana, no del todo conveniente. Incluso en su biografía, me acuerdo mucho que él decía que a los 70 años perdió cualquier deseo sexual y pocas veces en la vida fue tan feliz. Es decir, ya no sentía el deseo sexual, te liberaba. Abandonar el deseo sexual era un goce, era algo que de verdad yo saboreaba y disfrutaba muchísimo, que ya no me importara coger, de verdad te daba muchísima, muchísima libertad. Bueno, vamos a ver esta película que es muy curioso porque, bueno, siempre he hablado de ello en mis cursos, pero no hay una gran bibliografía sobre la historia del cine mexicano. Creo que culturalmente es una de las deudas más asquerosamente no pagadas de la cultura en general aquí en México. No tenemos un libro con una buena historia del cine mexicano. Tenemos por ahí alguna historia del cine mexicano, pero llegarán, si bien nos va, más o menos por 1983 y alguna por ahí a 1991. O sea, estamos hablando que más de 30 años no tienen una documentación histórica en el cine mexicano, lo cual es sumamente, sumamente triste. Yo conocí a Gustavo García, él daba clases ahí en el Centro Cultural Woody Allen cuando lo tenía y él estaba preparando una historia del cine mexicano. De hecho, cuando él estaba dando cursos me dijo, tío, tal vez me decía tío Robert, tío, me voy a dar un año sabático, ya no voy a poder dar clases, pero tengo un proyecto de vida que es hacer la historia del cine mexicano que México necesita. Y le dije, Gustavo, no hay cosa más urgente. Me duele mucho, pero Gustavo murió meses después y nunca se pudo ver concretada la publicación de esta historia del cine mexicano y es tristísimo porque yo llegué a entrar a sus clases y él de primera mano te contaba anécdotas con Linidio Fernández, con Buñuel, con el mismo Gabriel Figueroa, con muchísimas otras personas que, bueno, desafortunadamente nunca se pudo realizar eso. Desde aquí, desde esta humilde trincherita de no mames que no la he visto, urge, urge que se escriba una historia del cine mexicano. De verdad, hasta donde yo conozco, no hay. La más famosa es la de... Bendita edición, me refiero a Emilio García Riera y su historia del cine mexicano que llega de buena forma casi a mediados de los 70s y de ahí tiene algunos anexos que llegan hasta los 80 y tantos. Pero fuera de ahí no hay mucho. Si acaso, lo que tenemos a los que nos ha interesado la historia del cine mexicano es, oigan nada más qué ridículo es, pero es cierto, son las ediciones de la revista Somos que salieron en los 90s que tenían revistas temáticas sobre diferentes temas o diferentes personajes del cine mexicano. Hay una edición de Joaquín Pardavé, hay una del Santo, hay una de Pedro Infante, hay una de Tintán, hay una de Cantinflas y ellos se dieron a la tarea de hacer otra cosa que no puedo creer que ese ejercicio no se haya realizado con mayor notoriedad o con mayor prontitud que es sacar una lista de las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano. Bueno, la revista Somos, Rory, que era la primita de la revista Eres, fue la que se dedicó a juntar a, en ese entonces, varios de los mejores cineastas todavía vivos de la época del cine mexicano junto con varios de los mejores críticos de México y sacó una lista de las 100 mejores películas mexicanas en la cual él estaba en el número 7, por si les interesa y eso les hace que saliven y les den ganas de ver esta película. De verdad, el cine mexicano, que si bien puede meter millones a taquilla y que si bien su nivel de audiencia es tremendo en México, se ve demasiado cine, no tiene una historia del cine mexicano actualizada. O sea, no hay un libro que puedan agarrar los chavos y decir a ver, vamos a ver de qué se trata esto y qué películas podemos ver. Es sencillamente deplorable. Bueno, ahorita tratemos de, pues, tratar de que se solucione esto un poco viendo la película Él de Luis Buñuel. Toda la etapa mexicana de Luis Buñuel es bastante interesante con sus altibajos, pero creo que tanto Él como Ensayo de un Crimen son de sus puntos más altos. Obviamente todo el mundo va a hablar de Los Olvidados. La verdad, yo prefiero estas otras dos. Recuerden que Buñuel empezó con Los Surrealistas, hace El Perro Andaluz con Dalí. Si no han visto El Perro Andaluz, ahí sí no mamen que no lo han visto. O sea, no mamen muy cabrón que no lo han visto. Es un cortometraje que de verdad es apabullante cuando uno lo ve. Es una cosa totalmente loca, sin sentido, pero de verdad es algo que tienen que ver. Tarea tienen que ver. El Perro Andaluz, si no la han visto, durará 10, 12 minutos. No la callen, tienen que ver eso. Bueno, después de su carrera surrealista en España, se va a Estados Unidos donde no le va bien. Cae aquí en México donde no le va bien. De hecho, le querían aplicar la 33 cuando hizo Los Olvidados y mucha gente era su ferviente enemigo porque había retratado cosas muy feas en Los Olvidados. Pero gracias a que el Festival de Canes le dé el premio a Mejor Director, se le empieza a querer ya aquí en México. Y poco a poco empieza a sacar un cúmulo de películas mexicanas bastante interesantes. Regresa a España, saca cosas interesantes. Se va a Francia, en Estados Unidos hace dos películas. Es maravilloso. La historia y la carrera de Buñuel es tremenda, sobre todo porque tiene un periodo de casi 15 años, si no es que más, que prácticamente no hace ninguna película. Y él se empieza a dedicar ya la dirección, pues ya es en sus cuarentas, más o menos, donde empieza a hacer cosas realmente fabulosas. Bueno, nos vemos aquí el próximo lunes para comentar él. Espero que puedan verla, espero que quieran verla. Ahora, entren al cine mexicano, les aseguro que él les va a gustar y es un clásico que deben haber visto, a pesar de que yo sé que no la han visto y no mamen que no la han visto. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Oigan, un agradecimiento a Javier Espinosa, que me dijo en redes que me quería regalar un libro, que escogí el que yo quisiera y la neta me vi manchado, porque le pedí los tres volúmenes de Jerusalén de Alan Moore y me lo mandó muchísimas, muchísimas gracias, carnal. Javier Espinosa, vaya, un reconocimiento para ti. Gran, gran regalo, de verdad, me conmueve muchísimo y aparte es un libro que le traigo muchísimas ganas porque, como ustedes saben, soy muy fanático de Alan Moore. Bueno, nos vemos el próximo lunes para comentar con nuestro invitado o invitada la película El. Cámara, cuídense un chingo.